Ahora las mujeres de Estados Unidos no solamente están copiando el look de las hermanas Kardashian, sino que también están copiando su forma de hablar. Un estudio de la Universidad Estatal de Louisiana encontró que cada vez más están adoptando el llamado vocal fry o voz rota, que es cuando uno empieza a hablar normalmente y al final de la frase alarga las sílabas y adopta un tono así como grave. Las chicas dicen que se sienten más autoritarias y femeninas, aunque la percepción es que quienes hablan con voz rota son personas en las cuales no se puede confiar y que no tienen tanta educación. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.